Últimas noticias de Estados Unidos Noticia en Desarrollo El oponente de Trump 2024, Dedak Ramaswamy, critica la posible acusación inminente, momento oscuro en la historia de Estados Unidos. El candidato presidencial republicano Dedak Ramaswamy criticó los rumores sobre la posible acusación, inminente del presidente Trump el sábado y calificó de anti-estadounidense procesar al expresidente. Es anti-estadounidense que el partido gobernante use el poder policial para arrestar a sus rivales políticos, dijo el empresario en Twitter. Si un fiscal republicano en 2004 hubiera usado un tecnicismo financiero de campaña para arrestar a él, entonces candidato John Kerry mientras Bush y Chinay estaban en el poder, los liberales habrían gritado mal, y con razón. Esto marcará un momento oscuro en la historia estadounidense y socavará la confianza pública en nuestro, propio sistema electoral, continuó Ramaswamy. Hago un llamado al fiscal de distrito de Manhattan para que reconsidere esta acción y deje de lado la política, partidista al servicio de la preservación de nuestra república constitucional. Pelosi, los demócratas califican la advertencia de arresto de Trump como imprudente y lo acusan de fomentar disturbios. La representante Nancy Pelosi, demócrata por California, criticó el sábado la declaración del expresidente Donald Trump de que espera ser arrestado la próxima semana, calificándola de imprudente y acusándolo de incitar a la violencia. El anuncio del expresidente esta mañana es imprudente, hacerlo para mantenerse en las noticias y fomentar el malestar entre sus seguidores, tuiteó Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes. No puede esconderse de sus violaciones de la ley, falta de respeto por nuestras elecciones e incitaciones a la violencia. Con razón, nuestro sistema legal decidirá cómo hacerlo responsable. Los tuits de Pelosi se produjeron después de que Trump anunciara que anticipa su arresto el martes en medio de informes que dicen que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan se está preparando para emitir una acusación por supuestos pagos de dinero secreto que Trump hizo como candidato presidencial en 2016. ¿Y tú dime qué opinas? Mis patriotas, manténganse al tanto con nosotros, para más informes al respecto. Muchas gracias y bendiciones para todos. ¡Gracias!